Hola. Bienvenidos. Tengo esta música, que por cierto es de mi autoría. Hago cositas a nivel amateur. Están en baja calidad a 128. Les voy a subir la calidad usando Apple Music. Las cargo en iTunes. Arrastrando mismo. Hay que esperar a que se le quite lo de esperando. Eso significa que ya está cargado en el servidor. Podemos probar a añadir iCloud. Pues ahora botón derecho para eliminar las de cargas, que lo que hace en realidad es eliminar el archivo local que teníamos. Y ahora otra vez botón derecho y descargamos. Como pueden observar ya tengo mi canción en buena calidad. Si alguna no se ha descargado con la nueva calidad es porque no está en la tienda de Apple Music, no tiene una copia mejor el servidor y se ha vuelto a descargar la que tú tenías.